Números, dineros y tiempos en Datos de Capital Valor. Pues realmente va a traer consecuencias futuras, ¿no? Esto lo ha dicho el Instituto Mexicano de la Competitividad en muchas ocasiones, son las consecuencias graves de una medida que se está implementando, que en estos momentos le está saliendo al presidente, porque no se ha disparado de una forma escandalosa el precio de los combustibles. Pero podemos ver la imagen, Tony, te agradecería infinitamente esto. Gracias, Tony. La pérdida fiscal en lo que va del 2022 es de 176 mil millones 681 mil pesos debido a la medida, ¿no? Las pérdidas por fiscal Magna, pérdida fiscal por la gasolina Premium y la pérdida fiscal de diésel la podemos observar acá y precisamente en los últimos meses, como son mayo y junio, es donde se ha dado, se ha notado este incremento. Estamos hablando de 176 mil millones de pesos, lo que ha terminado por costar este apoyo, que yo insisto, ¿no? Hasta este momento todo bien, porque no se ha disparado el precio y esto ha tratado de contener la inflación, que de por sí ya es del 7.9%. Obviamente esto se refleja en el gasto de cualquier persona, pero va a tener, si no se toman medidas inteligentes, va a tener consecuencias a fin de año. Bueno, platicábamos con la economista Alejandría Barajas y nos daba una ejemplificación, ¿no? Es un tema más político que, o sea, bueno, económico también, pues, pero tiene un componente político muy importante y quien maneja la política del país es el presidente Andrés Manuel López Obrador y nadie como él lo entiende que en la percepción ciudadana, cuando relacionamos inflación, inmediatamente volteamos a ver el precio de la gasolina. Entonces, sí, ella nos comentaba que es una moneda de dos caras, ¿no? La positiva, obviamente, pues que no nos impacta el bolsillo, pero que también es peligroso esos estímulos por el recurso que se termina destinando y además lo que nos terminaría afectando, porque ese recurso tiene que salir de algún lugar. Obviamente, sabemos que hay excedentes del petróleo y es donde la mayor parte se está destinando a este recurso. Sin embargo, sí sabemos que hoy nos costaría más de 30 pesos la gasolina si el presidente no la estuviera subsidiando. Sin embargo, tendría, tendrá una repercusión económica. Eso no se puede esconder, ¿no? Por mucho que, digamos, sí nos está beneficiando y qué bueno que la gasolina no nos cuesta tan cara, pero de un lado se está sacando ese dinero. Sí, la misma cobija. No sé, ¿qué tengas de buena opinión, Daylin? No, sí, completamente. Lo mismo se habla del tema del subsidio energético. En realidad, sigue siendo el mismo recurso, va a llegar un momento donde es insostenible, ¿no? Sí, va a terminar tronando en algún otro lugar, ¿no? En alguna otra área. Básicamente, si usted está acostado y se tapa la parte de arriba del cuerpo, se le van a destapar los pies. O sea, es básicamente esto, pero imagínenselo con miles de millones de pesos, los cuales, pues, iban a destinarse para un rubro que ya no se van a destinar. Y como se han mantenido los grandes proyectos, grandes proyectos, porque así los han llamado ellos, ¿no? Del gobierno de México, y no se ha redireccionado en ningún momento este dinero hacia otros rubros, pues, realmente nos deja claros que van a ser el subsidio de gasolina y los proyectos grandes van a quedar intactos. Todo lo demás sí va a recibir. Y la política social, ¿no? Y la política social, todo lo demás va a recibir. Pero salud, infraestructura, en otros temas, seguridad, que tanto nos duele. Y que no lo estoy malentiendo, no estamos diciendo que nos suban la gasolina. No, no. Por favor, no. Sí, 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 porque se pareció. Suban ahorita antes de que algo pase. Suban porque si no nos vamos a ver afectados en el futuro. No, no, no. Oye, está bien que estamos hablando de una ventana única para emprender. Ajá, sí. Pero no quiere decir que abusimos. No, no. O sea, está bien el subsidio. El problema es que hay de un lugar donde está sacándose dinero y que podría ser destinado a otro lado. O, como dice la diputada, va al final del día a ser insostenible. Tan es importante que Biden, el presidente de Estados Unidos, está también proponiendo un subsidio a los gasolineros. Porque es políticamente, más que un tema económico, políticamente se dan cuenta que es un beneficio bajar el costo de la gasolina. Sí, porque, insisto, afecta la inflación, afecta en otros rubros, y sigue aumentando la gasolina, ¿eh? O sea, sí ha mantenido un aumento mucho menor al que se esperaba. Yo estoy de acuerdo también. Es bueno que se esté manteniendo porque al final es donde la gente directamente lo resiente. Aquí lo que comentamos es, tenemos que hacer algo. Porque el subsidio está bien mantenerlo, pero tenemos que hacer algo para que no nos perjudique a fin de año, sobre todo, que es cuando carecemos de recursos, ¿no?